Llevamos proba a fondo la PSP Chini y os contamos cómo es. Pues sí, hace un par de semanas así os enseñamos una cacharrita, esta, que nos lo mandaron nuestros amigos de Gearbest y ya os dijimos que íbamos a hacer otro vídeo más adelante en el que hablábamos cómo es en profundidad el cacharro después de haber estado probándolo. Y bueno, hemos estado probándolo durante aproximadamente eso, un par de semanas, alguna cosa así, y ahora ya sí os lo podemos contar. La experiencia, la verdad es que ha sido un poco rara, porque es una consolita de contrastes. Tiene algunas cosas que están muy bien y otras que, uff... A ver, las cosas que buff eran de esperar porque eres evidente cómo es la calidad que trae y tal. Pero yo tengo que decir que me ha sorprendido porque no me esperaba mucho y la verdad es que algunas cosas sí se le puede, algún provecho sí se le puede sacar, ¿eh? Sí, bueno, alguno, pero... A mí la verdad es que yo me esperaba que esto fuese a correr un poquito mejor lo que corre. Y... Pero bueno. ¿Qué corre? Otras cosas sí. ¿Qué corre? Oficialmente, según te ponen en la página web y tal, corre juegos de arcade, que es la placa C2 de... CPS, la CPS de casco, y Neo Geo, y también te corre juegos de NES y de Game Boy Advance, pero yo he probado a meterle juegos de otras consolas, y algunos tira, concretamente Super Nintendo y Mega Drive también lo coge. Pero, por ejemplo, Master System no. Y de Game Boy, Game Boy Advance te lo coge, y Game Boy Color, pero no Game Boy original. Así que, un poco raro que coja de Game Boy Color, pero el Game Boy es muy raro. Y algunos funcionan, los juegos funcionan muy bien, y otros, te evita. Así que... ¿Qué funciona bien y qué no funciona bien? Game Boy Advance es lo que mejor funciona, con diferencia. Game Boy Advance es prácticamente perfecto en los juegos que he probado. Te traía en memoria algunos juegos que estaban bastante bien, y otros se los he metido yo conectándole el cable USB que trae por aquí, los conectas al ordenador y te lo abre como si fuese un pendrive, una cosa así, te vienen unas carpetas y tal, y tú los metes. Y ya así, pues, es lo bueno que tiene, que le puedes meter realmente los juegos que quieras. Pero bueno, digo, los de Game Boy Advance, los que he probado, todos funcionan bastante bien. No guardas, es decir, los juegos que tienen save, o menos RPG y tal, no te guarda la partida. Pero tiene un sistema de guardado rápido, de Snap Shop, y... ¿De Silvestre esto? Y eso sí, que ahí sí puedes ir guardando y guardas tú manualmente. Pero los juegos que te guardan automáticamente, no te guardan. Funciona, mira el volumen. Funciona, funciona bien. Por ejemplo, vamos a poner alguno de los que tengo. Vamos a ver, listas de directorios. Me ha hablado tú mientras que voy buscando. No sé, a mí me ha sorprendido porque algunos sí van bastante bien. Algunos, por ejemplo, los de la placa de FPS esta de Capcom. Lo que es el juego va bien, lo único que el sonido se oye un poco lento. Es como si, como cuando juegas una consola para la 50, que la música iba un poco así como más lenta. ¿Verdad? Sí. Pues algo así. Pero no se oye mal. O sea, no es que se oye mal, sino que se oye como la música en sí en general como un poco más lenta. Al menos es una sensación que me ha dado. Por ejemplo, vamos a probar uno de Game Boy Advance. El Sony Advance, por ejemplo. Que no lo traía. He metido la ROM japonesa, porque era la que tenía en nuestra mano. Y funciona bastante bien. Como veis, corre bien. Bueno, tarda porque es el inicio del juego. Pero esto es así en el juego normal. Bajado un poco el volumen. No, se oye bien. Un poco alto. Se oye bien. Luego, ahora sí se puede oír en el vídeo como funciona. Como veis, va bien perfectamente. La verdad es que como sustituto de Game Boy Advance, está bien. Es que estoy a estar tocando el volumen. Ah, puede ser. Pero estoy diciendo que lo haces. Es que así no puedo los botones para tocar. ¿Ves? Funciona bien. Vamos a intentar jugar al revés. Estoy jugando al revés sin ver. Nada más que veo en la pantalla de la cámara, ¿vale? Es muy raro, porque he jugado como si estuviera en el espejo. ¡Qué raro, tío! No sé, no he visto ese muelle. No veo. Bueno, va bien, ¿no? Sí, funciona, funciona. Es que no veo un carajo porque estoy mirando a través de la cámara. Los demás sistemas. Pero sí. Los demás sistemas... Bueno. Ya habéis visto que Game Boy Advance va bastante bien. Luego tenemos Game Boy Color. Que bueno, tampoco está mal. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el Legend of Zelda Link of Warming que acaba de salir y acaban de anunciar el remake. Pues vamos a probar el Zelda, que para mí es la mejor versión posible del Zelda Link of Warming que puede existir nunca en la vida. Para mí este es el verdadero Link of Warming porque es con el que yo lo jugué en su día. Tengo la versión física, nunca la he enseñado en el canal, pero vendían una versión física que hacía alguien, una repro y me lo compré y está todo guay. Ya lo enseñaré. Para que no sepa lo que es, ya se refiere a una traducción de coña del... La leyenda de la cerda. Cerda con C. Cerda, sí, una aburrida. Aquí no veo. Se llama... Es una traducción de coña que hay del Link Awakening, que es tu infancia. Es mi infancia, yo me he criado con esto. Como tres que había, como la de Mortal Kombat y cosas de esas. Como veis funciona también bastante bien Game Boy Color. A ver si hablan para que veáis la traducción. Joder, colega. Está bastante... De jodido. Joder, que no se ve. Hasta que se puse joder, fanlopa. Es que me encanta este juego, de verdad. ¿Qué es, cerda? Tú te pinchas. Soy Marin. Soy la tía más ninfómana y pobreta que existe en esta isla. ¡Isla Barbate! ¡Me encanta este juego! De verdad, me encanta. Pero bueno. ¡El cerda funciona! ¡Puedes jugar cerda! Vamos, que la Game Boy ya va. Bien. Que la Game Boy Color. Bien. La NES. Vamos a la NES. Vamos a probar un jueguito de NES. NES, 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 NES. NES. Vamos a ver. El NES. Bueno. Hay algunos que están bien. Y otros que... Por ejemplo... Se nota sobre todo el sonido. Sí, se nota sobre todo el sonido. Vamos a probar si un juego que sea famosete. Venga. Vamos a probar el Asterbunner, por ejemplo. El Asterbunner de NES no es famoso. Bueno, pero lo tenemos ahí para comparar. Vale. Pues no pongo otro. No pongo el Asterbunner. Mira. Acomajú, Drácula. Vamos. Cáserbania. Cáserbania. Este es de los que traía de serie, ¿eh? Pero tampoco va mal del todo. En ese se puede jugar. Más bien. Dentro de lo que cabe. Hay algunos juegos que van un poco más regular, pero la gran mayoría los corre bien. Nada más es el japonés. Claro. Si pone Akumahou. Claro. Venga, ahora pone tu nombre. Pues eso. Que va medianamente bien. Se puede jugar a la NES medianamente bien. A ver si puedo jugar así a ciega. O así que no veo un carajo que el muñequito es muy chico. Se lo estoy dando al revés, vale. No veo una mierda. No sé si eso es un bicho, porque no lo veo. Bueno, funciona. Funciona, ¿no? Se ve que funciona. A ver la Mega Drive. Ay, no. No puedo subir la escalera porque no veo. Bueno, a ver la Mega Drive. Vamos a ver. Como veis, ¿eh? La NES. Bien. Mega Drive. Bueno, aquí ya entramos en problemas. Es que Mega Drive no es fácil. No es fácil de emular, como parece. Vamos a poner, por ejemplo, Sonic 1, ¿vale? Sonic 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algunos dirán, no, pues si Mega Drive se ha emulado 10.000 veces. Sí, pero eso no quiere decir que sea fácil de emular. No. Vamos a probar Sonic 1. Aparentemente va bien. Pero. Esto ya lo hemos probado. Lo vamos a ver. Me tiro antes. Ah, me voy a jugar a B, venga. Ah, no, calla, que es el Demo Play. Vamos a probar. Y la música tampoco la emula 100% bien. Esto ya es un poquito regular. Pero vamos, mejor que las ATGames, sí. El sonido al menos. Mejor que algunas de las ATGames. Y ya algunas de las ATGames ya valen más que estas. Por eso. Le cuestan más. De todas maneras, no es todos los juegos. Porque este, por ejemplo, medianamente se puede jugar, aunque no vaya perfecto. Pero hay otros que... Mira, ahora, por ejemplo, ya lo estoy jugando. Yo, para que me veáis jugar al revés. En Mega Drive hay un problema. Y es que, como está configurado de serie para jugar con dos botones. Como la NES, la Game Boy y tal. Pues, claro, en Mega Drive hay juegos que se juegan con tres botones. Con Sonic no pasa nada. Porque Sonic, claramente, todos los botones son el salto. Y ya está. Pero cuando te metes ya con otro juego... Voy a quitar esto que no se me escucha a mí hablando. Cuando te metes ya con otro juego, ya sí que tienes un problema. ¿Qué pasa con eso? Pues os lo explico. Vamos a poner, por ejemplo, un juego que ya he probado anteriormente. Que va bien. El juego, de hecho, de los que he probado es el que mejor va. Pero tiene el problema de los botones. Que es que utiliza tres botones. Pero la Mega Drive, la consolita esta, está puesta para dos botones. Estoy bajando volumen porque no, o yo hablo y ahora más que se escucha el juego. Este. Arterbeast. Antes de que empiece ya os lo digo. Arterbeast. Está muy bien como juego. Funciona estupendamente bien, la verdad. Funciona perfecto. Pero está el problema de que utiliza tres botones. Uno para patada, otro para salto y otro para puñetazos. El problema es que eso no está asignado. Solo están asignados dos botones. Solo puedes dar patada y puñetazos. Pero no es salto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay una solución. Y es que dándole a la pantalla esta de menú, aquí abajo, pone configuración. No sé si se verá. Configuración. Pone el track de teclado porque la traducción en español es chachi guachi. Y aquí puedes seleccionar qué hace cada botón. Entonces te buscas. Vas bajando. Joder, como se hacía así con esta. Con este botón. Vas bajando. Vas a seleccionar el botón que quieras cambiar. Y ese dos que pone. A, B, C. X, Y, Z. Pues lo cambias. Donde pone. Si le das aquí, sube para arriba. Yo creo que este lo he dejado cambiado. Por eso es que está. X, Y, A, B, C. Yo creo que este ya lo había dejado cambiado yo de la última vez. Pero sí que se puede cambiar aquí. Lo cambias y luego juegas. Y no hay problema. Así que nada. Vamos a volver atrás. Para jugar al dune te sirve. Sí, para jugar al dune me sirve. Bueno, si te digo la verdad. El dune no lo he probado. Porque hay algunos juegos que no se ven bien. Bueno, es una emulación regular. La super, ¿qué tal va la super? La super, vamos a probarlo. Una de las cosas que quiero enseñar aquí de Mega Drive es este juego. ¿Dónde está? Lo que digo es que no todos los juegos se ven bien. Este de aquí, sí. El Lost World. El Lost World hace un efectito muy guapo. Ahí, parece normal y corriente, ¿vale? Parece que funciona bien, ¿verdad? Este juego es un juego muy bruto. Ya, pero es que tiene un fallo muy guay. Pues a pesar de ser yo un poco raro, pero bueno. Eso se puede aceptar porque medianamente, ok, vale, no te van a sangrar los oídos como con una T-Gain. Pero, ya, vamos a quitar la intro. Voy a empezar el juego normal. ¿Veis que está todo plagado de cuadraditos negros? Eso no debería ser así en el juego. Ay, no se ve un carajo. ¿Veis la piedra ahí negra? Hostia, que me van a matar porque no veo y no sé por dónde estoy yendo. A ver. Bueno, que veis que hay cuadraditos negros ahí porque patata. Es un fallo gráfico chukete. Pero bueno, Mega Drive medianamente se puede jugar. No es bien del todo. ¿Veis? Hay los cuadros negros. No es una emulación perfecta ni de lejos. ¿Hay opciones mejores para jugar Mega Drive? Sí, desde luego. Pero, uff, para 30 pavos que vale. Entre todo lo que hay medianamente se puede correr, pues... No está mal del todo. Esto digamos que lo son los extras. Vamos a lo interesante. Pero antes vamos a mirar lo de Super. Ya que estamos... Super, Super, Super. NES, Game Boy, Game Boy Advance, Mega Drive, Super Nintendo... Estas cosas son los extras. Super Nintendo. He puesto Donkey Kong Country. Para que veáis cómo corre. Regulero, ¿eh? Esto va un poquito más lento de la cuenta. Me pasa como a lo que decíamos antes que la música va un poco más lenta. Pero, sí. Le cuesta, le cuesta. Es sangrante, ¿eh? Esto a mí me molesta personalmente porque a mí no es lo que con Country me gusta mucho. Una de las cosas que más me gusta es la música y que vaya más lenta de la cuenta duele. Pero bueno. Después lo que es el juego en sí... Entonces, acelera, baja, cuando le parece. Vamos a poner el juego en sí. Va más lento de la cuenta. A ver si soy capaz de jugar así al revés porque no veo... Es que estoy jugando al revés. No va bien de esto, la verdad. Bueno, pero estos son los extras. Yo aquí lo que veo interesante es lo del tema arcade. Vamos a ver qué tal va con arcade. Estos botones les estoy dando. Caya, que esto está configurado como culo. Creo. Sí, bueno. Se le pueden cambiar los botones igualmente. Vamos a mirar el tema arcade porque era a mí lo que realmente me interesaba de esto. Porque yo cuando vi que se podía jugar arcade y la Xandai nosotros, dije... Con eso ya me la venden. Venga, vamos a probar los juegos de arcade. A ver qué tal va con arcade y las Xandai nosotros. ¿Dónde está el arcade y las Xandai nosotros? Aquí. Dino no sé qué ponía. Sí, sí, lo encontré. Este te venía en memoria. Muchos se los he metido yo de los que estoy enseñando. Pero este venía de serie. De hecho está en el menú principal. Quita el reflejo. Ahí. Un rugido de consigla. Que no veo. ¿Dónde está el botón? Vaya, que me salió la pantalla afuera. Es que no veo un carajo. Vale, ya. La música es un poquitín más lenta. Sí. 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 Pero no suena mal. Una lenta, pero no suena. No es un error de estos como las de ATGAMES con la nombre de ellos. Estoy pegando, ¿verdad? Que no veo. ¿El juego va bien? Medianamente. Se puede jugar. Yo lo he estado probando y sí va bien. ¿Se puede jugar bien? No tienes la precisión de una emulación perfecta. Desde luego no es una emulación perfecta. Pero bueno. Es aceptable. Se puede jugar. Esto está bien para lo que estábamos comentando la última vez que hablamos de ella. Este cacharrito no es desde luego la mejor manera de disfrutar de estos juegos. No. Ni de lejos. Pero te hace un apaño. Para una situación de, por ejemplo, que vas en un autobús y estás aburrido o cualquier cosa. Y no quieres llevarte otro cacharro más caro que funcione mejor. Que corra peligro. Que corra peligro. Pues te llevas esto. Que esto, bueno. ¿Quién va a querer llevarse estas porquerías? Pues eso. Está bien. Es un buen cacharro. Está por lo menos la batería es más dura, digo yo. No queremos probar la locuración. O para dárselo a los niños. Que tampoco está mal. O sea, que estos que van a romperlo así, pues este es duro. Es duro el cacharro. Esto es duro. Que yo ya te digo que a mí, ya solo por el Cadillac en Dinosaur, este. Pues me pica ahí. Por supuesto el Final Fighters era la misma placa y tal, pues funcionará igual, ¿no? ¿Lo has probado? No lo he probado, pero debería de ir bien. Creo que venía el Final Fighters. Ahí te venía también cuyo memoria. O sea que por lo menos la FPS, pues... Medianamente. Yo estoy jugando aquí tranquilamente. O sea que... Y me estoy apañando bien con el control. O sea que... No, el control es configurable de todas maneras. Así que... Vamos a probar otro. Yo estoy jugando tranquilamente. Vale, pero no te hice. O sea que se puede jugar. Se puede jugar. Yo ya solo por eso ya me merecería la pena el chisme. A ver, el Fatal Fury también está aquí. El Final Fight... ¿Ha probado otros arcades? ¿Le has metido más ROMs de arcades? No, la Arcade les he dejado los que tenía. Pues eso habría sido interesante probarlo. A ver si emula otras placas bien. No le he metido más. Metal Slug. Pone el Metal Slug a ver cómo va. No sé si viene. Si viene. Venía de ser. No, mira. Es lo que he encontrado. El Viewpoint. NeoGeo. ¿A ti ya solo con que este te hubiera ido bien? Sí. ¿Te lo habías vendido? Con este... Es que es un juego que me encanta. Viewpoint. Así que... Pero la emulación de NeoGeo no es tan buena como la de CPS. Es que en NeoGeo le pasa como a Mega Drive. Es básicamente el mismo... Combo de hardware. Más potente. Pero es... Entonces tiene unos problemas parecidos. Parecidos son. Vamos a... Darle un poquito de voz que este juego mola mucho la música. Y se ve aquí los fallos del sonido se notan mucho. Tiene ahí como una parada rara, ¿ves? Así se ve. A ver si soy capaz de jugar así al revés. Porque este juego es audio tela. Que no veo. El sonido le cuesta. Sí, el sonido le cuesta. Lo que es la jugabilidad no tanto. A veces pega un tironcillo y tal, pero medianamente se puede jugar. Pero el sonido... El sonido no. No es tampoco inaguantable, pero... Que no veo. Que no... No se juega bien. Del todo. No es perfecto. Pero bueno. Está ahí. ¿Qué más se puede hacer con ella? Pues aparte de esto... Hay más... Hay una consola más, la que no he hablado, que sí que funciona. Y no te puedes imaginar cuál es. ¿Cuál? Yo lo voy a poner. Y vosotros lo vais a ver solo. Y esta va a tardar un poquito en carga. Pero quita el reflejo. Va a tardar una mesita en carga, aviso. Pero bueno. Esto sí que no te lo va a esperar. Que este cacharro pueda correr esto. Ya algunos estarán hallando en la cuenta de lo que es. Se oye un poquito tropicones, ¿vale? Y aquí está la intro, porque si no... Bueno, ¿qué consola es? Está corriendo a Digimon World de PlayStation 1. PlayStation 1. ¡Corre! Y bueno, ya hemos visto, la emulación no es perfecta. Pero luego el juego, por lo menos este juego, no va mal del todo, ¿eh? La intro va un poquito tal, como habéis visto. Pero coño, es un vídeo. Pues el juego, pues no va mal. Tarda, le cuesta un montón, pero lo hace. No he probado otros juegos de PlayStation 1. Solo he probado el Digimon World, porque era la única ISO que tenía en el ordenador. Pero seguramente haya otros juegos que vayan, muy probablemente. Está tardando un poquito en chequear la memoria, ¿eh? No hay memoria, que chequear. Por eso. Bueno, pero el caso es que es capaz. Sí, sí. Y luego veremos a ver si funciona. Está tardando la vida. Lo mismo se te ha colgado. Bueno, puede ser, sí. Bueno, cualquier caso. Que funcione la Play 1. Que eso mola. Funciona. Funciona. Es compatible. Luego te la veremos a ver si... Otros juegos ya te digo que no he probado. Bueno, concretamente sí. Probé el... No, pero no funcionaba, es verdad. Tenía una ISO del Mappet Monster Adventure, pero no tiraba porque la arpeo yo directamente del disco y el formato no es compatible. Tiene que ser bien QE para que lo cojas. Y el otro era el formato del Nero y no se lo pillaba. Pero bueno. Funciona Play 1. Que no está mal, la verdad. Y bueno, eso es más o menos todo lo que hace este cacharro. Ya te digo, por 30 pavos, que es lo que cuesta. Que tiene descuento. Sí, en el vídeo anterior lo pusimos un codiguito debajo que nos pasaron los de GearBest para que el que lo pillase con el código nuestro de descuento le costaba 25. Pero bueno. Tampoco, no sé, por 5 euros. Que no está mal, la verdad. No está mal esto. Ya te digo, yo solo por jugar al Cadena Sandino ya me valdría. Y habría sido interesante ver otros arcades, las placas de Konami y tal, pero no has podido probarlo. No, no he podido probarlo. Aparte de los juegos, vienen aquí otras opciones como para escuchar música, para ver fotos, para ver vídeo, una cámara de fotos, unas herramientas en plan grabar audio, leer e-books, un cronómetro, calculadora, calendario, que bueno, sinceramente no creo que nadie vaya a utilizar esto para eso. Pero ahí está. Por si, no sé, por si alguien lo apetece. Y ya está. Eso es todo lo que hace este cacharrito. Tiene las opciones donde se le puede cambiar el idioma, porque la verdad es que lo del español es lista. Yo creo que se lo voy a poner en inglés, porque en español la traducción es pésima. Los botones no es que sean malos, pero la cruceta ha sido un poco plastiquera. Sí. Y tal, pero bueno, ya digo que cuando estás jugando y tal, lo que yo la he probado no me ha apañado bien. No está mal. Lo que te he dicho, me decís, pero eso es una aberración. Te hace mejor una ras de repí, pues sí, probablemente te hace mejor una ras de repí, y a lo mejor incluso más barato. Pero, para el que, lo digo, no quiera utilizar un cacharro. Claro. Claro, o un cacharro bueno, entre comillas, porque lo quiera para guarrear, por así decirlo. O para niños. O para niños, o para llevarlo siempre tirado en la maleta para un momento, para una emergencia, o una cosa así. No está mal el cacharro. Es para un apaño, básicamente. Para entretenerte en la, no sé, la sala de espera al médico y ese tipo de cosas. Nada más. Pues sí, ya está. Yo ya con el Cadillac andainoso, ya voy a apañar. Sí. Yo ya. Yo ya. Y tú, ¿qué? No, no sé. Hombre, como sustituto de Game Boy Advance Bank está bien. Porque los flashcards de Game Boy Advance Bank son complicados de pillar. Y, vale, sí puedes jugar a Game Boy Advance Bank en el móvil, ese tipo de cosas. Pero si te gusta tener botones y tal, la verdad es que este es un buen sustituto. Para Game Boy Advance Bank. Para el resto, bueno. Bueno, pero hace el apaño. Está ahí. Tenemos que probar a meter más roms de recreativa, porque si emula la placa de Konami, yo ya con el Cadillac andainosos y el de los Simpsons, ya me la llevo yo por ahí donde sea, cuando tenga que esperarte en algún sitio o cualquier cosa y ya me echo allí el rato. ¿Eh? Ya veis que lo que es el juego va bien. Lo que hubiéramos dado alguno por tener esto en los 90. Un Cadillac andainosos de bolsillo. Aunque la música vaya un poco más lenta. Ya ves tú lo que nos habría importado. Si en la recreativa ni la oías. Con todo el jaleo que había. ¿Eh? Ya veis que va bien. Y bueno, si este va bien, pues seguramente el resto de los juegos de la FPS pues vaya igual. A lo mejor no es Street Fighter, pues no te va a ir a nivel competitivo y tal, pero un Final Fight o una cosa así, si lo vas a poder jugar. De hecho viene el Street Fighter, no te lo trae. Y no estaba mal de esto. Vale, no va perfecto, pero se puede jugar. No, bueno, si eres de estas personas que necesitan una fidelidad absoluta por frame en cualquier juego perfectísimo y tal, no. ¿Por qué no? Pero si es un poco más pasota en ese sentido y simplemente quieres jugar sin pretensiones, sin nada, te vale perfectamente la charla. Para detenerte. Pues ahora ya está, ¿no? Sí, eso es. La PSP Chini está rara. Ya os pongo la descripción, los enlaces por si lo queréis pillar, el código de descuento por si lo queréis pillar un poquito más barato. Y ya está, eso ha sido todo. Ya en otro momento vendremos con otro vídeo y ya os enseñaremos más cosas. Ya veremos, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle al like. Suscribíos si queréis ver más vídeos nuestros. En los comentarios contadnos qué os parece. O si queréis el cacharro este. O si tenéis alguna pregunta concreta de Oye, pero funciona tal juego. Pues lo probamos y os lo decimos. Y nada más. De momento. Ya, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete!